Adiestramiento Sobrevivencia Parte 1. Entendiendo la emergencia y severidad del impacto de un asteroide y sus consecuencias. Aviso. Este artículo de adiestramiento contiene información que será muy fuerte para algunas personas sensibles. Para poder entender cómo sobrevivir a una situación de un impacto de asteroide, tenemos que conocer los detalles, y las consecuencias del impacto. Debemos tener una idea clara de lo que sucederá antes, durante y después del evento catastrófico. Solo así podrás prepararte adecuadamente. Tenga en cuenta que el asteroide que impactará entre Mayagüez, Puerto Rico y la isla de Mona no será un evento de nivel de extinción, ni es el fin del mundo. Sin embargo, los daños y la pérdida de vidas en todas las costas, que colinden con el océano Atlántico, será a gran escala como nunca antes visto. Cuando este asteroide entre en la madrugada, hora Puerto Rico 2 a.m., habrá entrado atravesando nuestra atmósfera a 38.000 millas por hora, aproximadamente a, 61.149.6. Desde el oriente hacia el occidente, y en ángulo del este-noreste hacia el oeste-suroeste. Mientras hace su entrada se escuchará un sonido como un trueno, sostenido a lo lejos, sonic boom, ya que entrará por los cielos entre el medio oriente y del océano Atlántico, de día y cruzará entre las nupes sobre el océano Atlántico, hasta llegar al Caribe cruzando sobre el municipio de Arecibo, en la isla de Puerto Rico saliendo por el municipio de Mayagüez, hasta la zona de impacto en las aguas entre Mayagüez, y la isla de Mona, y esto solo tomará menos de dos minutos. La energía del impacto sería aproximadamente el equivalente a 3,300 megatons de TNT. Más de 100 millones de pies cúbicos de roca y agua será instantáneamente, evaporada al impacto siendo levantado, a cientos de millas hacia la atmósfera. Causará un temblor al impacto de más de 11 grados e instantáneamente habrá una onda expandiéndose, en un diámetro de cientos de millas desde la zona de impacto. Si estás a 20 millas del impacto, dentro de 90 segundos tendrás vientos de 500 millas por hora aproximadamente 804.6. Con altas temperaturas, tendrás fragmentos de roca encendida, cayendo en todas partes. Sobre el 90% de árboles, estructuras y autos serán destruidos. Si estás a menos de 20 millas del impacto, todo estará desintegrado o quemado en su totalidad. Si estás a 60 millas o más, tendrás de bris de algunas 2 pulgadas en tamaño, y dentro de un par de minutos tendrás vientos con fuerza de huracán Fuertem con temperaturas de hasta 130 grados rompiendo ventanas y puertas. El impacto será tan fuerte que la Tierra dejará de girar en su eje por al menos 3 días, quedando esta parte del mundo de noche y en total oscuridad. América quedará a oscuras por 72 horas y descenderán las temperaturas por debajo de los 0 grados. El humo y cenizas cubrirá el cielo por cientos de millas, mientras se expande y seguirá cayendo rocas encendidas por más de 300 millas desde su centro. Teniendo en cuenta que el impacto ocurrirá en una zona donde, une los platos tectónicos y las fallas cerca de la tronchera más al norte, este moverá estas fallas detonando un terremoto mundial a gran escala. Habrá réplicas fuertes en todo el mundo. Y entonces vendrá lo peor. El impacto levantará no solo roca en forma de lava, encendida y agua vaporizada, sino que también levantará un muro de agua de más de 1200 pies de altura. Aproximadamente 365 metros. Este mega tsunami viajará a más de 500 millas por hora. Son 804 kilómetros en todas direcciones. Si estás al extremo oeste de Puerto Rico, en solo 8 minutos llegará a las costas entrando con furia, cubriendo una gran parte del oeste de la isla de Puerto Rico, hasta las montañas. Todas las costas alrededor de la isla serán severamente destruido. El tsunami, por su ángulo de entrada disminuirá, mientras el agua corra a distancia por las costas hasta llegar al extremo oeste de la isla. En la República Dominicana será básicamente, los mismos efectos devastadores excepto que la onda expansiva, y el tsunami, entrará por las costas del sureste afectando, severamente todas las costas por millas adentro. Desde este punto en el Caribe viajará el tsunami, a todas las costas que colinden con el océano atlántico, incluyendo todo el este y sureste de los Estados Unidos, incluyendo también el Golfo de México, todas las islas del Caribe incluyendo las Antillas hasta Cuba, todo Suramérica especialmente los países cerca de Panamá. Y es porque el ángulo de impacto salpica un oleaje, muy fuerte hacia el sureste afectando todas las costas dentro del mar Caribe. El tsunami, cruzará atravesando por el canal de Panamá, destruyendo y llegando a entrar al lado pacífico. También muchos países europeos que colindan con el océano atlántico, se verán afectados severamente por el tsunami, se estima que el tiempo de llegada por ejemplo a Nueva York es de unas 3 horas. Llegará a las 5 de la madrugada. Salgan de la costa oeste de los Estados Unidos urgentemente. Al igual que se esperará réplicas de temblores, masivos en diferentes lugares del mundo, también tendremos que prepararnos para recibir varios tsunamis que seguirán entrando, días después del impacto en lo que los océanos se calma de nuevo. En las primeras olas que entran, habrá toneladas de escombros, que arrastra desde las costas pero aún el mar traería peces y hasta tiburones que comerán de los restos humanos por sobrevivir. Durante este evento catastrófico, hay que tomar unas medidas de seguridad y también estar muy pendiente a lo que sucede a su alrededor pero sin asomarse. Número 1 No salga de su casa, para nada durante este evento al menos que el Señor Jesús les diga que lo haga. Es preferible que se quede en su casa en obediencia y en oración como nos dice el Señor. Número 2 Debe cerrar su casa herméticamente, para evitar contaminantes del ambiente, que entre a su hogar. Número 3 Después de sentir mucha calor por las primeras horas, se pondrá muy frío por las aguas del tsunami, que ha entrado. Deberá abrigarse muy bien ya que el cambio drástico de temperatura puede enfermar de gravedad a una persona. Número 4 Mantenga su mochila lista con agua, medicina, comida no perecedera, radio con baterías, teléfono satelital, encendedor de fuego, una linterna, y mucha ropa. Por si tiene que irse a un lugar más alto o abandonar su hogar por alguna razón. Número 5 El tiempo estimado de quedarse en su casa será de 10 días, o al menos que el Señor Jesucristo le diga que puede salir. También depende de su localización y los efectos en su área. Número 6 No use estufas ni nada que pueda intoxicar o contaminar el ambiente en cual usted está encerrado. Número 7 Deberás permanecer orando y clamando en todo tiempo durante el evento. Número 7 Por las primeras 24 horas todos deben permanecer despiertos. Luego de que pase las 24 horas, harán turnos de guardia en su hogar mientras los demás descansan. Si algo ocurre, el que está despierto podrá avisarle a los demás. Número 7 Después que culmine todo, y llega el tiempo que se pueda salir, deberá ser al menos dos personas adultas, que salga cerca para examinar el área por daños que puedan lesionar o por contaminantes. Número 8 El escenario que verán será muy fuerte. Prepárese para encontrarse con cadáveres descuartizados de hombres, mujeres, ancianos y niños por todas partes. También habrá muchos animales muertos. Esto será un problema de contaminación severa. El olor a descomposición biológica será muy fuerte si será por varios meses o hasta que se puedan retirar los restos de los perecidos. Esto traerá enfermedades como la cólera y malaria. Debe salir con la protección adecuada como máscara desechables y ropa que le cubra lo más posible y guantes desechables. Cuando salgas si es necesario, llévese su mochila con agua y hand sanitizer, desinfectante de manos. Habrán muchos agonizando y desesperados. Mucho cuidado porque por la naturaleza humana de sobrevivir podría hacer que les ataquen para quitarles cualquier cosa que tengas de primera necesidad. En estos tiempos no habrá energía, agua ni comunicación telefónica. Todas las plataformas de servicios estarán destruidos. Ahora tenemos que depender de lo que hemos almacenado y tendremos que racionar mínima cosa. Para así extender su duración para mantenernos vivos en lo que llega a ayuda. Tomando en cuenta que casi todos los países estarán en las mismas, debemos entender que la llegada humanitaria del exterior tardará un tiempo, sin incluir que habrá escombros obstaculizando la llegada de cualquier ayuda. Parte de la profecía es que los primeros en llegar a dar la ayuda humanitaria a Puerto Rico será Venezuela aunque en esta etapa pareciera difícil creer por la situación en que el país se encuentra en estos momentos. Pero el señor así lo ha dicho pues así será. Más adelante, en las próximas partes de adiestramiento, tocaremos algunos otros efectos por consecuencia del impacto, mientras vamos a adiestrándoles cómo almacenar agua, alimentos y medicinas y cuánto deberán de guardar. También les enseñaremos cómo preparar mochilas con lo necesario por si tuviese que abandonar su hogar. Ahora que entienden un poco mejor a lo que nos enfrentamos, debemos tomar acción apropiada para prepararnos apropiadamente. Atentos a hora cero Puerto Rico. Todos los días les llevaremos toda esta información para que se preparen lo antes posible ya que estamos muy cerca de la hora cero. Esto concluye la primera parte del adiestramiento. No se olvide orar, ayunar y pedirle confirmación de todo al señor. Dios les bendiga, de dos minutos. La energía del impacto sería aproximadamente el equivalente a 3,300 megatons de TNT. Más de 100 millones de pies cúbicos de roca y agua será instantáneamente, evaporada al impacto siendo levantado, a cientos de millas hacia la atmósfera. Causará un temblor al impacto de más de 11 grados e instantáneamente habrá una onda expandiéndose, en un diámetro de cientos de millas desde la zona de impacto. Si estás a 20 millas del impacto, dentro de 90 segundos tendrás vientos de 500 millas por hora aproximadamente 804.6. Con altas temperaturas, tendrás fragmentos de roca encendida, cayendo en todas partes. Sobre el 90% de árboles, estructuras y autos serán destruidos. Si estás a menos de 20 millas del impacto, todo estará desintegrado o quemado en su totalidad. Si estás a 60 millas o más, tendrás de bris de algunas 2 pulgadas en tamaño, y dentro de un par de minutos tendrás vientos con fuerza de huracán Fuertem con temperaturas de hasta 130 grados rompiendo ventanas y puertas. El impacto será tan fuerte que la Tierra dejará de girar en su eje por al menos 3 días, quedando esta parte del mundo de noche y en total oscuridad. América quedará a oscuras por 72 horas y descenderán las temperaturas por debajo de los 0 grados. El humo y cenizas cubrirá el cielo por cientos de millas, mientras se expande y seguirá cayendo rocas encendidas por más de 300 millas desde su centro. Teniendo en cuenta que el impacto ocurrirá en una zona donde, une los pla... Adiestramiento Sobrevivencia Parte 1 Entendiendo la emergencia y severidad del impacto de un asteroide y sus consecuencias. Aviso. Este artículo de adiestramiento contiene información que será muy fuerte para algunas personas sensibles. Para poder entender cómo sobrevivir a una situación de un impacto de asteroide, tenemos que conocer los detalles, y las consecuencias del impacto. Debemos tener una idea clara de lo que sucederá antes, durante y después del evento catastrófico. Solo así podrás prepararte adecuadamente. Tenga en cuenta que el asteroide que impactará entre Mayagüez, Puerto Rico y la isla de Mona no será un evento de nivel de extinción, ni es el fin del mundo. Sin embargo, los daños y la pérdida de vidas en todas las costas, que colinden con el océano Atlántico, será a gran escala como nunca antes visto. Cuando este asteroide entre en la madrugada, hora Puerto Rico 2 a.m., habrá entrado atravesando nuestra atmósfera a 38.000 millas por hora, aproximadamente a, 61.149.6. Desde el oriente hacia el occidente, y en ángulo del este-noreste hacia el oeste-suroeste. Mientras hace su entrada se escuchará un sonido como un trueno, sostenido a lo lejos, Sonic Boom, ya que entrará por los cielos entre el medio oriente y del océano Atlántico, de día y cruzará entre las nupes sobre el océano Atlántico, hasta llegar al Caribe cruzando sobre el municipio de Arecibo, en la isla de Puerto Rico saliendo por el municipio de Mayagüez, hasta la zona de impacto en las aguas entre Mayagüez, y la isla de Mona, y esto solo tomará menos dentro del mar Caribe. El tsunami, cruzará atravesando por el canal de Panamá, destruyendo y llegando a entrar al lado pacífico. También muchos países europeos que colindan con el océano Atlántico, se verán afectados severamente por el tsunami, se estima que el tiempo de llegada por ejemplo a Nueva York es de unas 3 horas. Llegará a las 5 de la madrugada. Salgan de la costa oeste de los Estados Unidos urgentemente. Al igual que se esperará réplicas de temblores, masivos en diferentes lugares del mundo, también tendremos que prepararnos para recibir varios tsunamis que seguirán entrando, días después del impacto en lo que los océanos se calma de nuevo. En las primeras olas que entran, habrá toneladas de escombros, que arrastra desde las costas pero aún el mar traería peces y hasta tiburones que comerán de los restos humanos por sobrevivir. Durante este evento catastrófico, hay que tomar unas medidas de seguridad y también estar muy pendiente a lo que sucede a su alrededor pero sin asomarse. Número 1. No salga de su casa, para nada durante este evento al menos que el Señor Jesús les diga que lo haga. Es preferible que se quede en su casa en obediencia y en oración como nos dice el Señor. Número 2. Debe cerrar su casa herméticamente, para evitar contaminantes del ambiente, que entre a su hogar. Número 3. Después de sentir mucha calor por las primeras horas, se pondrá muy frío por las aguas del tsunami, que ha entrado. Deberá abrigarse muy bien ya que el cambio drástico de temperatura puede enfermar de gravedad a una persona. Número 4. Mantenga su mochila lista con agua, medicina, comida no perecedera, radio con baterías, teléfono satelital, encendedor de fuego, una linterna, y mucha ropa. Por si tiene que irse a un lugar más alto o abandonar su hogar por alguna razón. Número 5. El tiempo estimado de quedarse en su casa será de 10 días, o al menos que el Señor Jesucristo le diga que puede salir. También depende de su localización y los efectos en su área. Número 6. No use estufas ni nada que pueda intoxicar o contaminar el ambiente en cual usted está encerrado. Número 7. Deberás permanecer orando y clamando en todo tiempo durante el evento. Por las primeras 24 horas todos deben permanecer despiertos. Luego de que pase las 24 horas, harán turnos de guardia en su hogar mientras los demás descansan. Si algo ocurre, el que está despierto podrá avisarle a los demás. Después que culmine todo, y llega el tiempo que se pueda salir, deberá ser al menos dos personas adultas, que salga cerca para examinar el área por daños que puedan lesionar o por contaminantes. El escenario que verán será muy fuerte. Prepárese para encontrarse con cadáveres descuartizados de hombres, mujeres, ancianos y niños por todas partes. También habrá muchos animales muertos. Esto será un problema de contaminación severa. El olor a descomposición biológica será muy fuerte si será por varios meses o hasta que se puedan retirar los restos de los parecidos. Esto traerá enfermedades como la cólera y malaria. Debe salir con la protección adecuada como máscara desechables y ropatos tectónicos y las fallas cerca de la tronchera más al norte, éste moverá estas fallas detonando un terremoto mundial a gran escala. Habrá réplicas fuertes en todo el mundo. Y entonces vendrá lo peor. El impacto levantará no sólo roca en forma de lava, encendida y agua vaporizada, sino que también levantará un muro de agua de más de 1200 pies de altura. Aproximadamente 365 metros. Este mega tsunami viajará a más de 500 millas por hora. Son 804 kilómetros en todas direcciones. Si estás al extremo oeste de Puerto Rico, en sólo 8 minutos llegará a las costas entrando con furia, cubriendo una gran parte del oeste de la isla de Puerto Rico, hasta las montañas. Todas las costas alrededor de la isla serán severamente destruido. El tsunami, por su ángulo de entrada disminuirá, mientras el agua corra a distancia por las costas hasta llegar al extremo oeste de la isla. En la República Dominicana será básicamente, los mismos efectos devastadores excepto que la onda expansiva, y el tsunami, entrará por las costas del sureste afectando, severamente todas las costas por millas adentro. Desde este punto en el Caribe viajará el tsunami, a todas las costas que colinden con el océano Atlántico, incluyendo todo el este y sureste de los Estados Unidos, incluyendo también el Golfo de México, todas las islas del Caribe incluyendo las Antillas hasta Cuba, todo Sur América especialmente los países cerca de Panamá. Y es porque el ángulo de impacto salpica un oleaje, muy fuerte hacia el sureste afectando todas las costas de Norte.